Bien gente, en el video hoy vamos a estar haciendo un video de como atacar el mapa de Mirage Esto tengo planeado que sea una serie Vamos a sacar un video de como atacar Mirage, si es muy apoyado Vamos a seguir con videos como defender Mirage, como atacar Inferno, como defender Inferno, etc, etc, etc Así que de antemano te digo que si te copa esta serie y te gusta, todos los tips y demás que voy a tirar Primero que nada, que me dejes un rico like Que no te has suscrito, que te suscribas Y que me dejen en la cajita de comentarios cual quieres que sea el siguiente mapa Así que en la intro no tengo mucho más para decir Arranquemos con el video Si estabas buscando una página rápida, segura y a las mejores comisiones donde vender tus skins SkinFlow es la página indicada Entras, te logueas, pones tu entrada de URL, seleccionas la skin que quieres vender y seleccionas el método de pago También tiene un apartado donde vas a poder comprar skins agregando un balance mediante skin o mediante dinero O también puedes meter skins viejas y sacar skins nuevas En la descripción se van a encontrar con dos links Uno donde enseño como usar la página para vender de forma segura Y otro con mi link de referido donde van a tener una pequeña bonificación extras por venta Bien, como ustedes saben Mireia es un mapa que es de suma importancia tomar medio Por ende tengo unas utilidades muy ricas preparadas para medio y muy facilitas de tirar Pero vamos a arrancar por la zona de A Después vamos a pasar a medio y después vamos a pasar a B Ah, ahora si podemos arrancar Bien, vamos a arrancar por la zona de palacio La verdad que en la zona de palacio suelo jugar bastante poco Pero tengo una utilidad que es la que uso siempre Y la verdad que me resulta en todos los helos Ni hablar en el helo alto, en el helo bajo Pero en el helo alto también se lo comen demasiado Y este smog tiene dos funciones que ahora se las voy a mostrar Para hacer un solo smog es uno muy completo Porque nos permite liberar tres ángulos y anular el que se encuentra bajo de palacio Ok, vamos a venir, nos vamos a parar acá Como pueden ver desde allá no nos ven ni nada por el estilo Y vamos a apuntar a este manchita que tenemos acá en la punta Vamos a sacar el smog Sin hacer nada raro vamos a saltar ese smog Lo vamos a tirar Vamos a esperar que explote para asomarnos No vamos a hacer tan burro de asomarnos antes Y ahora si, nos vamos a abrir Como pueden ver vamos a estar en el mosquillo acá Tendremos que revisar que no tengamos nadie arriba de palacio Y acá nos podemos abrir tranquilamente Porque el de cabecilla no nos ve para nada Podríamos limpiar un poquito lo que cuando se abre el humo allá Esperen que lo voy a repetir Porque nada se me va a ir Aquí, vamos a estar Ahí estamos Y nos va a permitir limpiar acá abajo Nos va a permitir limpiar Firebrook Y a la vez nos va a permitir limpiar lo que es CT Ok Y ustedes dirán Leo, desde CT, CT ve No, no, no Ahora les voy a mostrar el otro ángulo Parece que se nos ve Pero el humo desde allá abajo tapa muchísimo más Esperen que lo vuelva a tirar Ahí estamos Una vez tirado Se va a expandir el humo Y ahora si Nos metemos acá Y podemos limpiar tranquilamente Y a la vez Nos podemos abrir por acá Para limpiar cabecilla Y toda la zona de jungla Y a la vez Esmoquea Anulando completamente El que se encuentra abajo del palacio Y parece que acá le deja un gap Pero lo deja totalmente tapado No le deja ningún tipo de gap Ok Bien, con el esmo tirado Como pueden ver Como les decía De acá abajo no se lo ve Ahí tengo un CT parado Desde acá tampoco se lo ve Y desde acá Tampoco se lo ve Allá Y como pueden ver Ahí que se está yendo el smoke Se lo empieza a ver apenas la cabecita Ok Es muy difícil verlo desde ahí mismo Y desde acá mismo Desde el cabecinito eso No se lo ve para absolutamente nada Esperen que repito El smoke nuevamente Como por quinta vez Como pueden ver acá No se lo ve para nada Cuando entra Y tenemos que limpiar toda esta zona Siendo un smoke Super hiper mega efectivo Para limpiar Desde palacio Bien Estando en este punto Lo que vamos a hacer ahora Como saben Atacará Es exclusivamente Lado atacante Es pura y exclusivamente Con smoke Y aim Obviamente ¿no? En lo que antes llamábamos Smoke on one weight A día de hoy No existe No prácticamente no existe Ese palacio Se podría considerar Un smoke on one weight Por ejemplo Pero nada No hay tantos smoke on one weight Así que tenemos que tirar De los tradicionales El tema de los tradicionales Tirarlos de formas Que sean un poco más cómodas Y ahí es donde Entra Miss smoke A mi en lo personal Me gusta venir Pararme acá en esta En el marco de esta puerta Que tenemos acá Vamos a mirar hacia arriba Hacia la esquinita de esta pared Que nos encontramos acá mismo ¿Ok? Vamos a apuntar ahí Un poquitito Hacia afuera nada más Vamos a hacer un jump frog Y vamos a saltar la smoke Esa smoke Va a venir Va a pegar Acá arriba Y va a caer A lo que es la zona de cabecina Atacataca Como pueden pegar En un montonazo de lugares Hasta que cae Smokeando Perfecto Pero esta smoke Tiene un problema Esta smoke Le da lugar a que El de cabecina Se tira sandwich Y se esconda ahí Durante un buen tiempo Lo que podemos hacer También Como les digo Yo acá les voy a dar Muchas variedades Van a venir Se van a parar En esta esquina de acá Lo que van a hacer Parado en esta esquina Antes teníamos un smoke Que lo tirábamos de acá Pero ahora Lo que vamos a hacer Es alinear El cosito de la skill Tenemos ahí abajo El circulito de la skill Lo vamos a alinear Con la linita Y la pared Ahí le estaré haciendo un zoom Para que entiendan más o menos Como pueden ver Ahí Soltamos el smoke Sin hacer ningún salto Y nada por el estilo Y esa smoke Va a caer en la punta De acá De cabecina Y no smokea Sandwich Por lo cual no le daría Lugar a esconderse Y smokea también Una gran parte de acá Para smokear Ahí abajo También tenemos Desde el mismo lugar Que les enseñé anteriormente En el marco de la puerta Una que apuntamos Antes apuntábamos A esta esquinita Ahora apuntamos A esta esquinita Pero apuntando a esta esquinita Tenemos que bajar un poquito Hacemos un jump row Y soltamos Esa smoke Lo que va a hacer Es pegar acá arriba Y caer acá Entre mal La alejemos de la esquinita Va a caer más al medio Tapando más Pero hacia ahí nada más Ya smokea absolutamente todo No dejándole ningún tipo De gap Desde acá de este lado No podrían comer Ni nada por el estilo Al menos no sin ver Hasta aquí Tendrían que comer el smoke Y nos queda el DCT Van a apuntar a la manchita De este ladrillo Y lo que van a hacer es Separar un poquitito Hacia la derecha Pero muy poquito Más o menos A esa altura De la mitad de la manchita negra Un poquitito hacia la derecha Vamos a hacer un jump row Y vamos a soltar el smoke Ese smoke Va a caer en contra De la caja del CT Como pueden ver Ahí abajo a la izquierda Esmoqueando perfectamente Todo acá arriba Y toda la zona del CT No dándole Ni un tipo de posibilidad A que se coman el humo Por acá O sea comerlo Van a poder comer Pero el tipo No tiene ningún gap Y acá arriba No se van a poder subir Van a tener que subir Recién acá arriba Para poder llegar a ver algo O sea que con todas las utilidades Quedaría tal que así Supongamos que nuestros amigos Nos tiran dos de moca acá Y nosotros tenemos la nuestra Así que vamos a venir Acá nos paramos Y en Nada En cero coma Podemos ejecutar el entry Ahí tuqui Tuqui Y la manchita negra acá Un poquitito hacia la derecha Ahí Ahora si Vamos a venir Y nos vamos a encontrar Con todos Mosqueados La zona de cabecinas Mosqueada Esta es la que mosquea Sándwiches Recuerden La zona que mosquea Todo jungla Y la que mosquea CT Que nos lo va a dejar Visualizar por ningún lado Tendríamos todo con gap Y listo para entrar Lo único que nos quedaría Es que cuando entremos corriendo Igualmente Podríamos tirar El esmo de palacio Pero apuntamos Corriendo a esa esquinita Ahí Que rebote Hacia adentro Abajo de palacio Quemándolo Perfectamente Al que se encuentra Abajo de palacio Una cosa que tienen que tener en cuenta Esperen que volvemos para todo Es que El que va a venir por palacio Gente Es el que está encargado De sonidear De sacar info Ok Para que nada Más que nada Hacer dos cosas Primero como dijimos Sacar información Segundo y muy importante No dejar que el enemigo Saque información ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros vamos a tener que estar Clavando este ángulo Para aguantar Muchas veces lo que hacen Incluso yo Agarramos y los esperamos acá Abierto así Si bien vamos a lograr Hacer la primera baja Esto es para cuando Coordinamos tirar utilidades Con nuestro team Lo que vamos a hacer es Si los esperamos acá El otro nos va a ver Y vamos a depender De 100% conseguir la baja Y no solo de conseguir la baja Sino que Vamos a conseguir la baja Pero el enemigo Habrá sacado información Que es información Muy importante De que hay gente Por A Con apenas Haberse abierto Lo que nosotros Tenemos que hacer Es esperarlo Como les digo En un ángulo Un poquito más cerrado Incluso ya les digo Este acá En que les quede más cómodo Yo suelo usar este ¿Para qué? Para que el enemigo No solo Se abra Y no vea a nadie Sino que le va a entrar La curiosidad De adelantar un poco más Y acá sí Es cuando vamos a lograr Hacer la baja No importa el lugar En donde hagamos la baja Porque ustedes dirán ¿Qué más da? Si yo lo espero abierto allá El loquito se abre acá Y lo mato Bien Si lo matás No importa tanto El tema es que si se abre acá Y te hace un simple AD En rango más alto Te van a hacer un simple AD Y te van a sacar información Con esa información Ya el enemigo Se va a tirar para atrás Porque tiene información Que hay gente por A Sin darte muchas posibilidades De hacer la baja Sin embargo Si lo hacemos adelantar Hasta por acá O acá Esperándolo abierto acá Por ejemplo Ahí obviamente La posibilidad De que le hagamos la baja A nosotros Es mucho mayor Y va a tener información Pero la baja Va a estar 100% garantizada Y este se vería Un poquito el trabajito Del que está en A Incluso si no te adelanta Ningún enemigo Es quedarte simplemente Acá Prestando atención A que no te apuche a nadie Pero quedarte Sonidiando Para sacar información Donde gente Si va a estar Acá en la zona de default Si va a estar en fireball Si está en CT Si escuchás quizás Que el de jungla Ya empieza a rotar O quizás el que estaba en default No escuchó nada O el que estaba en fireball Con default No escuchó nada Y ya empezó a rotar Y lo escuchaste Que empezó a correr Y toda esa información Valiosa para tu equipo Decirle bueno Listo A raíz de la información Que tenemos Minuto 1.20 Tiramos bemob Y entramos Y ahí es donde Entran en juego Tus compañeros Acá van a tener que tirar Ellos las utilidades Antes de aprendida Porque muchas veces Lo que hacen los equipos Es reclamar Dale El de palacio Que entre Que entre Pero el de palacio No puede entrar Si tenemos No tenemos Ya mosqueadas Esta zona ¿Por qué? Porque nos comemos El lauper de acá Si bien ahora Ustedes saben Que con esta utilidad Se van a parar Para acá rápidamente Y el circulito acá Con esta utilidad Rápidamente También nos vamos A poder abrir Esperen que esa Me salió mal Le quede Por tirarla apurado Es un poquito más Lo tiré acá Y es ahí a la esquinita Ahora sí Con esta utilidad tirada Nosotros también Vamos a poder limpiar Teniendo la zona de cabecina Y acá es moqueado Y anulando El de palacio Igualmente teniendo La zona de De abajo de palacio moqueado Nuestro compañero Va a tener que tirar Esta molotov Para terminar de limpiarlo Si está ahí Y nosotros Con nuestro trabajo Ya con la zona de cabecina Jungla O cruce de jungla Y conector moqueado Ahí sí El de palacio Tiene que hacer el entry ¿Ok? Bien Una vez hecho esto Nos tenemos que ir Para la zona de medio Que medio Saben que es Lo más importante En este mapa Por eso mismo Los CT En el lo bajo Son uno Bueno en el lo bajo Estoy en 17 mil puntos Como dije antes Y los hijos de mil De este rango Todavía no saben Que se juegan tres en medio ¿Ok? Para el CT Y para el TT Es muy importante Medio Por eso muchas veces Lo que hacemos Es mandamos Desde este Tres a medio Uno en conector Uno en L Y uno en la zona de ventana Por eso anular Toda la información de medio También es muy importante Más que nada Cuando vamos a jugar medio Incluso a veces Como un fake Está bueno Yo lo que he hecho Es sacar smoke Que a mí me sirven un montón Que yo las tiro Desde acá mismo ¿Ok? Yo tiro desde acá Apunto a esta barandita Un poquitito a la derecha Son ahí Aprieto un toque la D Y hago un jumpfro Esa lo que hace Es caer perfecto En la zona de ventana ¿Ok? Es un emote quizás Bastante fácil de tirar Diría que una de las más fáciles De tirar de ventana Porque ya le digo Se paran acá en esta esquina Tocan un poquitito Teniendo la mira ahí Como les dije De la baranda Esta un poquito para arriba Un poquitito hacia la derecha Más o menos al medio De todo esto acá Entre la pared Y la baranda Al medio Tocamos la D un poquito Y hacemos un jumpfro Y esa va a caer Ya le digo perfectamente Nunca falla En la zona de ventana Pero no solo eso Que desde la misma zona Está acá Vamos a venir Y vamos a apuntar A la baranda Esta del medio Pero la zona de cada ladrillo Vamos a hacer un jumpfro Y vamos a asaltar Y esa va a caer En la zona de conector Es moqueando perfecto Y no dejando Ningún gap Ahí como pueden ver Explota perfecto Y tapa todo Conector Y no deja que El CD tenga Nada de información Bien Y por último Pero no menos importante Apuntando a esta manchita O sea Estando en la misma zona Obviamente Como siempre les digo Estando en la manchita negra Que está hasta acá Hacemos un jumpfro Y vamos a asaltar Y esa va a moquear La zona de L Ok Como pueden ver Va a caer acá En la zona de L Me gusta Hay uno que cae Un poco más adelantado Denigando mucho más visión Pero me gusta Que caiga acá Por un simple hecho De que Obviamente Cuando nosotros Tomamos este tipo De control de medio Obviamente Es para Projear Intentar sacar Alguna información Y bajas Obviamente Entonces lo que vamos a hacer Vamos a simular Que mosqueamos rápidamente Todo Ahí está Tenemos todo mosqueado Medio Aquí tenemos Conectores moqueados Ventanas moqueadas Y ahí cae el de L Con todo esto Moqueado Tenemos medio Totalmente limpito Para nosotros Ok Y nosotros acá Podemos hacer Lo que queramos Literalmente Acá podemos entrar Intentar hacer Alguna baja en ventana Esperando acá Como es el de L Es el último Como que cae Es el primero que se baja Es el de ventana Podemos sacar acá Un poco de información Acá otro poco de información O directamente Con todo mosqueado Podemos organizar Algún rush Algún rush Que debería estar Coordinado Con la gente De tapete También Deberíamos venir Tres medios Y dos tapetes Por ejemplo Sería una strat Ok Entonces con todo mosqueado Obviamente no voy a retirar Los smokes Supongamos que está todo mosqueado Vamos a venir Vamos a flashear Así Tuki Vamos a darnos vuelta Y comeríamos el smoke Y empezaríamos a hacer un entry En conjunto Que los de tapete También Con otras utilidades Que les voy a enseñar Ahora cuando abarquemos La zona de B Van a poder apoyar Muy bien A su equipo Que va a estar entrando Por L Porque el de L Obviamente al escuchar Y ver todos mosqueados Y escuchar que corren Entre por medio Se va a querer tirar Hacia atrás Encerrándolos En este site Y dejándolos Completamente solos Sin ningún tipo De soporte Y obviamente Una información Muy tardía Porque al tener Todos medios mosqueados No pudieron sacar Nada de información Y ustedes vieron Que para mosquear medio Me tardé que 15 segundos En esos 15 segundos El de palacio No puede sacar información El de A No puede sacar información Los de medio No pueden sacar información Y los de B No pueden sacar información Están jugando el mapa A ciega Solamente Con el sonideo Entonces lo que nosotros Podemos hacer Ya les digo es Con todos mosqueados Obviamente Le decimos a nuestros compañeros Párense por acá adelante No den cara Y a la vez sonidean Que nadie ruye La otra persona Tira en 15 segundos Es el Todas las utilidades Y el de tapete Que es el que El que tira las utilidades Acá Es uno de los que va a ir Tapete Gente Siempre Por una cuestión de tiempo Más que nada Ok 13 van a parar medio El otro de tapete Que va a estar libre Que no tiene que tirar Absolutamente nada O incluso lo va a poder Combinar con alguna utilidad Que les voy a mostrar acá Ahora después Nuestro cuarto jugador Supongamos que tenemos Tres medios Nuestro cuarto jugador Y el quinto sería El que va a tirar Las utilidades de medio Lo que va a hacer es Sonidear acá Que nadie ruye rata Porque si esta Esta Lo repetimos Una, dos o tres veces A esta jugada En alguna el TT O el CT Se va a vivar Y va a querer comer Algunos de los moves O sea por conector Que ahí lo verían los de medio Va a querer saltar El humo de ventana Tirándose y comiendo rata Entonces El que clava acá El cuarto jugador Sería el que deniega Esa información Haciéndola baja Una vez Esta persona Tira las tres utilidades También come hacia tapete Pero ya corriendo Obviamente el que va Primero O sea el cuarto jugador Iría holdeando Siempre en tapete Porque la idea es Que el CT No tenga nada de información Hasta el último momento Ojo No hace falta Que tirando esas tres smokes Tengamos que Decidir atacar A o B Simplemente podemos tener El control de medio Y ya simplemente Teniendo el control de medio Esperando A ver si el CT Después decide El CT Perdón Decide desesperarse Y tratar de sacar información Como no lo tuvieron antes La información Buscarla después Y lograr hacer alguna bajita medio Algo muy importante Que tienen que tener en cuenta Es que las rondas Duran dos minutos gente Tenemos dos minutos Para sacar información Hacer bajas Plantar Hacer lo que sea Ok No se desesperen Que en un minuto Querer hacer la ronda Bien Con todo esto dicho Ya teniendo abarcada La zona de A Sabiendo como se juega Teniendo abarcada La zona de medio Sabiendo como se juega Nos queda la zona de B Que la de B También tenemos smoke Que les voy a enseñar ahora mismo Pero la función de la gente Que cumple B Que de hecho Es una de las zonas Que más juego Que acá voy a tener Un montonazo de clip Para mostrarles Porque una de las zonas Que mejor se me da el mirage La verdad Del lado atacante Que al principio Vamos a tener una persona Tirando utilidades O dos personas Tirando utilidades Ahora cuando les muestran Las utilidades Van a entender un poquito más Una persona Se va a tener que quedar Clavando la mira En rata Como antes dijimos Y uno en la zona de tapete Pero en la zona de tapete Tal que en esta posición ¿Por qué? Nuevamente Por lo mismo que dijimos En palacio Nosotros queremos Que el CT Tiene dos formas O tres de sacar información Que eso lo vamos a hacer Y mostrar Voy a mostrar Métodos un poquito más pro En realidad Cuando saquemos el tutorial De cómo defender mirage Tiene para sacar información Desde acá Un poquito más pucheado O la otra posición Que usan mucho Es acá Pero la que yo uso Habitualmente Es simplemente subiéndome acá En la zona de esta ventana Y hago así Un pequeño AD Acá todo el rato O clavando este pixel Cuando veo que alguien Pasa por la cámara Si veo que tengo la chance De dispararle Disparo Si no no Pero ahí instantáneamente Ya me salto Porque ya tengo la información Y no hace falta arriesgarme Si manqueo la bala No hace falta arriesgarme A querer jugar al choque Acá adelante ¿Por qué? Porque mi compañero Va a estar en la zona de L Que es donde él tiene que ayudar Al de medio Y si yo muero acá Los TT Rugearían automáticamente Cazando a mi compañero Muy mal parado A la zona de L Entonces lo que yo tengo que hacer Es sacar la información Y ganar tiempo Entonces saco info Manqueo la bala o no No importa si saqué info Disparando o no disparando Si logro la baja Genial Si no la logro No importa Tengo la información Es lo importante Tiramos para atrás Y nos reposicionamos Eso es lo que va a buscar Hacer el CT Al menos de una forma Bastante básica Es lo que va a buscar Hacer el CT Entonces lo que nosotros Tenemos que hacer Es denegar toda esa información Y esperarlo acá Si el CT quiere información Va a tener que comer Hasta acá adelante ¿Ok? Pero algo muy importante Que si nosotros lo esperamos Acá cerrado El CT Va a ver a nuestro compañero Que está abierto Cubriendo la zona de Rata Por eso el de la zona de Rata Va a tener que cubrir Desde acá atrás O el que cubre Tapete Va a tener que cubrir Ya le digo Desde acá afuera O desde acá afuera Esperando que el CT Tenga que adelantar Muchísimo más Bien Dicho esta parte Y entendiendo un poquito La función de los dos De tapete De Si de tapete Y de ratas Tenemos a Dos personas Que se pueden encargar De los smoke En realidad Con uno solo basta Porque moqueamos Los tres puntos principales Pero Hay dos smoke Que también sirven demasiados Que los puede tirar Una segunda persona Bien Una persona Va a tener su smoke El cual la haya comprado Y sus compañeros Le van a tirar dos smoke acá Vamos a venir Nos vamos a parar en esta zona Y tenemos para moquear Apuntando al medio de esta ventana Haciendo un chanfro Tiramos ahí Y esmoqueamos la puerta de mercado Apuntando abajo De esta estructura ahí En esta esquinita Hacemos un chanfro Y soltamos Esmoqueamos la zona De ventana de mercado Pero Vieron que La ventana acá Tiene como un marco Acá Lo que vamos a hacer Es apuntar a ese marco Sacar la mira hacia afuera Un poquitito Haciendo ahí Sin hacer ningún chanfro Y nada por el estilo Vamos a soltar ese smoke Haciendo que caiga En la zona de L Entonces nos encontraríamos Con todo el site Esmoqueado Tenemos puertas Esmoqueado Ventanas Esmoqueado Y la zona de L Esperen que me voy Arriba de la estructura Ahí está La zona de L es moqueada ¿Por qué es importante Esmoquear L? Porque recuerden Que como le dije Medios se defiende Con tres personas Por lo cual acá Debería haber uno pujeado Y recuerden que nosotros También tiramos un smoke Que cae en esa zona Entonces imagínense Ser el CT Que se encuentran con Estas dos Smoke acá Se encuentran encerrado En este lugar No saben si comer el smoke Porque lo están esperando En tapete O no saben si le van a comer Desde L Y encima eso Como el de L Va a comer con esta flash El CT la verdad Que se encuentra bastante vendido Por eso mismo De los dos que defienden B Uno está prácticamente Muerto y sin información Sin saber de dónde Lo van a atacar Si desde la zona de B O si desde la zona de L Pero eso no queda ahí Si queremos hacer el entry rápido Nos vamos a encontrar Ya les digo Con esas tres smokes Pero como les dije Las cosas no quedan ahí Lo que vamos a hacer Es venir Lo más fácil que yo hago Es pararme acá Y moverme hacia la derecha Porque tampoco la referencia Es que sea tan precisa Van a venir Van a apuntar a la quinita Este aire Van a tirar ese smoke Que va a mosquear al de Forest Supongamos que el CT Quería cubrir desde Forest Está totalmente anulado Ya con esa smoke Pero con esa smoke Anulamos Forest Pero si movemos ahí Un poquitito hacia la izquierda Y bajamos hasta el cablecito Y soltamos Vamos a mosquear Lo que es la zona del site Entonces Directamente está mosqueado Desde Fore Y está mosqueado el site Simplemente cubriríamos Y ya tenemos Ventana es mosqueado Puerta es mosqueado El es mosqueado Podemos venir y hacer lo siguiente Mientras nuestro compañero limpia Saltar simplemente Y plantar la bomba Obviamente esto Lo que pueden hacer Los CT Es estar cubriendo atrás del site O sea que antes de saltar A plantar Lo que podemos hacer Además de echar Obviamente un carteo De que no vaya a estar ahí atrás Cubriéndonos Le tiramos una molo De esta rebotada O aquella rebotada Para la segunda columna Y los dejamos completamente Sin ningún tipo de posibilidad De piquearnos de ningún lado Porque tal Es mosqueado de Forest Es mosqueado de Ventana Es mosqueado desde acá Perdón Es mosqueado de Ventana Es mosqueado de Puerta Es mosqueado de L Con estas utilidades No tienen muchos lugares Donde cubrir Más que esperar A sus compañeros Para intentar hacer el retake Y de estas formas Que les acabo de enseñar Son las formas correctas Con las esmokes correctas Para atacar Mirage Obviamente estas esmokes Hay muchísimas formas De tirarla además Que ahí es donde Vamos a entrar En un próximo video Que van a ser Esmokes profesionales O algo por el estilo Para atacar Mirage O una cosa por el estilo Ahora que no sé muy bien Como lo voy a taguear Van a ser esmokes Que no son las tradicionales De tirar O sea no las formas Tradicionales de tirarlas De momento Yo solamente te voy a pedir Que si el video te gustó Te ayudó Si crees que el video Tiene un valor muy importante Para vos Yo te voy a pedir Que no seas Que no seas skater Y me dejes tu like Tu suscripción Y compartas con un amigo Y estén atentos Porque todas las noches Estoy en directo Y demás jugando con ustedes Y demostrando un poquito Lo que sé jugar quizás No me considero una persona Demasiado buena Pero si considero que Con las 10.000 horas Que tengo en counter Me muevo bastante bien Y como dije En alguna parte del video Seguramente recuerden que Tenemos en sorteo Esta hermosa UCP Que están viendo acá en batalla Que es tan fácil Y es gratis para participar Para todo el mundo Que es tan fácil Como ir a mi Instagram Y también tienen el sorteo Para depositante De 240 dólares Que con depositar 5 dólares Con mi código en queiro Pueden participar Es para 75 personas Al llegar a 75 personas Se sortea automáticamente Ahora si Sin más nada para decir Recuerden que mi nombre lo mete Y que nos vemos En un próximo video brother Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!